A continuación vamos a platicar sobre robo y extravío de menores. ¿Usted conoce este caso? ¿Le ha pasado? ¿O por qué no algún vecino, algún primo, algún amigo está girando en torno a esta situación? Pues a continuación les va a servir mucho. Así que pongan bastante atención porque ya está aquí con nosotros Fernando Almeida, obviamente de Seguridad Pública Municipal. ¿Cómo estamos? Becker, ¿cómo estás? Pues muy bien. También agradeciendo la invitación, el poder estar aquí con ustedes y poder compartir este tema, que es preocupante y por supuesto hay que atenderlo y hay que tomar medidas prudentes para el tema de robo y extravío de menores. Verdaderamente sí es preocupante porque de repente hay algunas personas que dicen ¡Ay, son puras mentiras! Solamente es para asustarnos o para asustar a nuestros chiquitines, ¿no? Pero ¿hay alguna situación en la que estemos involucrados, en la que digamos nuestra entidad duranguense está algo desprotegida en este asunto? Mira, pues al final de cuentas es un tema, afortunadamente no es tan alto aquí en el municipio de Durango, pero pues sin duda la prevención es fundamental, empezar a trabajar en el tema, porque te comento, según la red de Madres en Busca de Sus Hijos, del 2006 al 2017 son casi 27.605 niños desaparecidos y lamentablemente pues el tema o a donde termina este tipo de delito, pues es en el tráfico de órganos o en la explotación sexual. Entonces es momento de actuar. Como padres de familia, te comento, recibimos por ahí una llamada de parte de un jardín de niños en el cual les preocupaba porque veían a algunas personas que tomaban fotografías afuera del jardín. Esto nos llamó mucho la atención y pues empezamos a crear alguna estrategia para poder hacer conciencia y sobre todo tanto a los pequeños como a los padres de familia brindarles algunas herramientas de prevención, ¿verdad? ¡Guau! Entonces también como padres hay que estar muy alertas, ¿no? Y como maestros también tal vez pueda estar ocurriendo en su jardín de niños que también estén fotografiando a algunos alumnos y ni siquiera se están dando cuenta, ¿no? Así es. Así es. Y ha pasado en situaciones, te comento, este... Pues bueno, vivimos la experiencia ahí en un jardín de niños, estuvimos participando con los niños, llevábamos algunos dulces, llegando con los niños les ofrecíamos una golosina, les decíamos, este... pues, que su mamá lo estaba esperando allá afuera en la salida, de hecho aquí, como lo vemos aquí en las imágenes, y pues prácticamente el 95% de los niños accedieron a acompañarnos hasta la salida, ¿no? Fue muy fácil darles ese dulce y poder, pues, poder hacer que los niños rápidamente se fueran con nosotros y ahí vimos y nos dimos cuenta que las medidas preventivas y la información que los pequeños tienen, pues es nula, ¿no? En el qué hacer en el momento de encontrarse en una situación así. Si alguna persona extraña llega con un niño y le ofrece un dulce, una golosina, le dice que su papá lo está esperando afuera, actualmente estamos viendo que no todos los niños, los pequeños tienen esta herramienta fundamental de la prevención, ¿no? Dios mío. Para poder decidir. Es que de repente también se vuelve muy complicado, ¿no? Que solo un maestro o una maestra esté a cargo de una gran cantidad, veintitantos niños, treinta y tantos niños, y pues se les puede ir de repente, ¿no? Entonces ahí nosotros como papás somos los que tenemos que dar esa prevención y esas armas para que sepan cómo responder. Exactamente. Y sí, platicar mucho con los maestros, ¿no? Al final de cuentas hay un reglamento interno en el cual la puerta se mantiene cerrada durante ciertos horarios. Precisamente hay muchos padres que, oiga, pero es que, ¿por qué? Si yo necesito entrar por mi hijo, necesito hacer un trámite con la directora. Bueno, pues precisamente por estas situaciones hay que entender que el reglamento interno de la escuela, del jardín de niños, pues es precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Arriesgar a nuestros hijos, pues bueno, hay que darles la mayor protección, ¿no? Y como vemos aquí en el video, solo bastan cinco segundos para que un niño diga, me voy. O sea, adelante, vamos sin saber hacia dónde, es rapidísimo, ¿no? Y hay que tomar medidas. Y unos consejos que les vamos a dar ahorita en este momento a los padres de familia, el primero de ellos es una palabra clave. Tener una palabra que tu niño conozca, que en el momento que otra persona llegue y le diga, este, me llamó tu mamá para venir por ti, esa palabra clave, si no la dice esa persona, quiere decir que no es confiable, ¿sí? Es una palabra que solamente ustedes como familia deben de conocer y deben de accionar. Esa es la primera. La segunda sería, obviamente, enseñarles a nuestros niños a no recibir regalos, juguetes o algo de otro, de un extraño, ¿no? No recibirlo porque al final de cuentas no sabemos qué contenido pudiera tener ese dulce o con qué fines los están usando, ¿no? El tercer, este consejo que les brindamos a los padres de familia es no dejarlos ir a la calle solos. Regularmente estamos en la casa viendo una película y, oye, ven, no puedes ir por una coca a la tienda y todo y se sale el niño. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas lo desprotegemos. Tenemos que estar 100% seguros dónde están nuestros hijos, en qué momento se encuentran solos y no ponerlos en la boca del lobo, ¿no? Al final de cuentas tratar de siempre estar al pendiente en el lugar donde están nuestros hijos, estar al pendiente de la situación en la que se encuentra, el ambiente. Hay veces que estamos en un parque, los dejamos jugar solos, nosotros en el celular y de repente, ¿dónde está, no? Entonces, siempre hay que estar, digo, los niños ahorita no se pueden, no tienen las armas para cuidarse solos. Un niño de jardín de niños, ¿en qué momento puede accionar ante un adulto que lo va a secuestrar o se lo va a robar, no? Entonces, es importante que padres de familia estén muy atentos a esta situación. Y es que hasta fácil se nos hace, ¿no? Y se nos hace muy motivante el que digamos, ¡Ah! Es que mi hijo ya va solo a la tienda, ya puede pedir, ya se aprende todos los pedidos, ¿no? Pero esto puede resultar muy complicado después si llega este tipo de situación con nosotros. Y justamente lo que mencionas ahorita de que se nos hace incluso divertido, en el tema también del teléfono hay que enseñarlos a no contestar o abrir la puerta, ¿no? Si están en su casa, hay veces que dicen, ¡Ah! Mi hijo ya contesta solo el teléfono, ya le habla la abuelita y todo. Pero, ¿qué pasa? Una persona puede utilizar esta información. Habla, el niño contesta, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién está en tu casa? No, estoy solo. Y tu papá, no, está de viaje, ¿no? Entonces, esta información que el niño, pues, no sabe a quién se la está dando o no sabemos a quién le pudiera estar brindando estos datos, pues puede ser peligrosa para toda la familia y por eso es precisamente que hay que tomarla mucho en cuenta y también tomar en cuenta que, pues, son niños, ¿no? Hay veces que también los dejamos al cuidado de nuestros hijos mayores, del hijo mayor, y nuestro hijo mayor tiene ocho años. Entonces, ¿cómo dejas a tu niño pequeño al cuidado de otro niño? Hay que saber que también esa es una responsabilidad muy grande, el hecho de estar siempre al pendiente, del estar al cuidado, saber dónde se encuentran y sobre todo tener una medida preventiva en que nuestro hijo sepa qué hacer, ¿no? qué hacer en el momento en que se encuentre con un extraño y poder decir no. Debería de haber alguna materia o alguna forma de capacitar a nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros como adultos, hasta nosotros se nos van los pies cuando llegan estas llamadas de extorsión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, por ejemplo, terminamos en algún baño de alguna tienda comercial porque el mismo extorsionador nos está marcando de que si no estamos ahí, de que si no nos vamos para allá, tal vez se van a llevar a nuestra familia, ¿no? O tienen a nuestra familia y si no nos vamos para allá, tal vez desaparece, ¿no? Exactamente. Y hay que tomar en cuenta, pues, muchas de las campañas que se están haciendo en los tres niveles de gobierno, pues, bueno, tratar de... Hemos estado estando en el pie, en el pie, tocando puerta para que la gente sepa que este tipo de llamadas hay que colgar, ¿no? En cuanto escuchemos este tipo de extorsiones, hay que colgar, hay que reportar, obviamente, a los números telefónicos 911 para dar seguimiento a este tipo de llamadas y poder brindarle, pues, la atención debida y poder brindar, pues, de manera puntual, poder ayudarle a la ciudadanía, ¿no? Porque a veces que decimos, ah, lo dejamos pasar y, pues, pensamos que no va a pasar después y qué tal si es cierto, ¿no? También hay que estar alertas a las situaciones, ver si de una u otra manera, pues, podemos encontrar una llamada que pueda ser real, entonces, también puede reportarla a la autoridad, ¿no? Ok. Ok. Ahorita platicábamos sobre los tips que se le pueden dar a los papás para que lo compartan con los hijos, pero ya cuando pasa, ya cuando se robó, se extravió a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok. Ok. Perfectamente, pues, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente a las autoridades al 911, 911, perdón, y hay que entender que los menores de 18 años son los que se activan en la alerta Amber. Entonces, automáticamente la autoridad lanza la alerta Amber para que se haga una, pues, vaya, que se reflejen todos los puntos y pueda haber un poco más de respuesta y que la ciudadanía pueda ayudar, ¿no? Entonces, hay que inmediatamente avisar a las autoridades, hay un proceso y en el proceso, pues, bueno, dependiendo el caso, dependiendo la información que se obtenga, pues, bueno, ya se dará seguimiento, pero eso ya es a través de la llamada que hay que hacer inmediatamente al saber que nuestro hijo está extraviado, ¿no? Hay ocasiones, perdón que te interrumpa, hay ocasiones en las cuales nos alertamos rápido, ¿no? Lleva media hora perdido y hablamos y sabemos que, pues, al rato aparece, ¿no? Sobre todo en el tema de los jóvenes ha sucedido en varias ocasiones, que la mamá habla preocupada, habla, reporta el robo, el extravío, pero al final de cuentas hay situaciones ajenas que no andaba en otro lado más que con sus amigos o con la novia. Saludos a nuestra gente de Santiago Papasquiano, ¿verdad? Por ahí algunos casos que lamentablemente se han dado, ¿no? Entonces, por eso es importante que toda esta información que ustedes recaben, pues, también estar alertas y saber que es un proceso el que se tiene que llevar como autoridades para poder dar con el paradero de los niños y poder brindar la atención oportuna en caso de que sí sea realmente un extravío o un robo, ¿no? Si tenemos que asesorarnos con alguien, ¿podemos acercarnos con ustedes? Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Carretera México en el kilómetro 2.5. También el número telefónico se los brindo mi celular 6181761649. Directamente ahí con nosotros podemos hablar acerca del tema, ese asesoramiento. Y estamos llevando pláticas a los jardines de niños que son los pequeños que todavía empiezan a conocer o se puede hacer el acceso más rápido al robo y extraviar a esos niños de 10 hacia abajo es más fácil robarlos, ¿no? Entonces, estamos visitando jardines de niños, platicando con los niños, explicándoles a su nivel de qué se trata el tema y luego platicando con los padres para que ellos sean los que finalmente les venden estas herramientas. ¿Los jardines de niños también se pueden comunicar con ustedes para adquirir este asesoramiento? Así es. Directamente yendo a Carretera México al kilómetro 2.5 con su servidor, ahí vamos agendando la plática y por supuesto dar esta capacitación a los pequeñinos y también a los padres de familia. Fernando, muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros. Gracias por este gran tema. Muchas gracias a ustedes. Allá en casita pongan mucha atención, mucho ojo, hombre, que no nos hagan de chivos los tamales, ¿verdad? Bueno, no, no. Mucho cuidado. Vamos a ir a una pausa después de agradecer esta gran entrevista, pero regresando tenemos para todas las chicas obviamente moda en uñas. Así que no se despegue porque ya estamos de vuelta.